Sí, la convocatoria desde la Coordinadora de Género, vos también sos parte, es el lema de este año para la marcha. ¿En Salto cómo está la situación? ¿Hay denuncias? ¿Cómo está la situación? Aparentemente al lunes había alrededor de 2.300 denuncias, es una cifra medio extraoficial que nos dieron ayer Minguta, pero esas serían las cifras de denuncias. ¿Qué tipo de agresiones son las que se denuncian? La mayor violencia es psicológica siempre, un 64% de las violencias siempre son psicológicas, la violencia física sería un 15, un 20% más o menos, a nivel país. ¿La situación con niños también, algo que también duele, que se está lamentablemente dando cada vez más frecuentemente? Siempre se dio, creo que ahora se está visibilizando, porque traemos problemáticas de violencia y abuso de toda la vida y creo que en estos momentos se hace visible, se está pudiendo decir, me parece. No es un tema nuevo, no es que antes no pasaba. Creo que hay como mayor involucramiento y mayor compromiso de todos lados, desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, desde las instituciones, hacia la temática. Más allá que es un compromiso de Estado, esto como una política pública, me parece que sí, que hay una sensibilidad mayor, porque siempre hay alguien que vemos cercano que le está viviendo una situación así. ¿Qué nos está faltando como sociedad? Y esto, que todos somos partes, el comprometernos. Creemos que más allá del discurso hay que practicarlo, y para practicarlo tenemos que estar y aportar desde lo que se pueda. Creo que todos seamos parte, como de alguna manera, de este eslogan es importante, porque el mensaje se hace más masivo, capaz que más contundente y más fuerte, y cada vez somos más los que llegamos a este tipo de marchas y a trabajar en una coordinadora de género y aportar en el día a día, que eso es lo más importante, porque más allá de ponerse el buzo negro y estar acá hoy, es aportar en la diaria, en la casa, en el trato con la compañera de trabajo, en esa que es la que realmente vale, porque es la que realmente de a poco y con un granito de arena todos los días va cambiando.